Qué gran noticia para estos hinchas que no van a un estadio desde el año anterior. Pero vamos a la concentración del Deportivo Independiente de Medellín. Ahí está Alejandra Cardón. Alejandra, muy buenas tardes. Usted con un jugador del rojo. Hola J. Televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, estamos aquí en el sitio de concentración de Independiente de Medellín. Estamos viviendo, palpitando esta gran final de la Copa Colombia que disputará Independiente Medellín ante el Deportes Tolima. Hoy en el Estadio Atanasio Girardot, a partir de las 8 de la noche, rodará el balón. Y para conocer detalles y cómo se está viviendo esta gran final, a esta hora muy amablemente nos acompaña Juan Guillermo Arboleda. Él es lateral derecho del cuadro rojo y nos va a contar cómo están viviendo, cómo se palpita, cómo se vive esta final horas antes, previo a que rode el balón en el Atanasio. ¿Qué tal? Juan Guillermo, de antemano muchas gracias y bienvenido a Noticias Telemedellín. Hola, buenas tardes. Un saludo para todos los televidentes. Sí, la verdad, hay un ambiente muy bueno. Se respira tranquilidad. Sabemos del compromiso que hay contra un rival muy duro. Sabemos que no va a ser nada fácil, que hay que correr y luchar cada segundo. Hay que estar muy concentrados porque tienen jugadores muy importantes. Entonces, se está viviendo lo que se hizo en la final. Sabemos que desde el principio tenemos que estar muy concentrados. Esperemos que la escuela nos haga muy bien, que les podamos dar una alegría a esta institución y a toda la hinchada. Justamente se repite este compromiso. Ya jugaron el domingo por la liga. Se trajeron una derrota de Ibagué 2x1, perdió Medellín. Pero esto es un compromiso distinto, diferente. Esta noche no hay margen de error. Así es. Es un único partido. Sabemos que tenemos que hacerlo todos desde el primer momento. Nos hemos preparado muy bien. Estamos en todo lugar al 100%. Todos están disponibles para lo que quiera el profe. Entonces, una final. Esperemos que le demos un buen espectáculo a toda la afición, a todos los televidentes. Que hoy todas las cosas nos hagan muy bien. Esperamos que estén muy concentrados y que Dios nos bendiga. Y que nos podamos dar ese título para acá, para el equipo. Va a ser un partido atípico porque no van a tener el acompañamiento de la hinchada. En otro caso, el estadio Atanasio Girardot estaría lleno. ¿Le va a hacer falta al público, ese jugador número 12, como lo llaman ustedes? Sí, claro. Eso anima mucho una final. Hace que el ambiente sea mucho mejor. Pero bueno, sabemos que tenemos que poner todos de nuestra parte, de nuestro granito de arena para que esta pandemia pase lo más rápido posible, cuidarnos todos. Y nada, sabemos que desde la casa nos están haciendo fuerza. Y esperamos darle muchas alegrías. En lo personal, tan poco tiempo de haber llegado a Independiente Medellín y ya tener la posibilidad de disputar una final. Así es, muy contento por eso. Este es un equipo que se lo merece, que está ansioso de una copa más. Entonces esperemos que hoy con la ayuda de Dios que la podamos conseguir. Y por último, enviarle el mensaje a la hinchada para que eviten las aglomeraciones, que se queden juiciosos en sus casas, disfrutando de esta gran final. Así es, que desde sus casas, que siempre se estén cuidando, que nosotros lo vamos a dar todo dentro del terreno de juego. Esperamos que hoy les podamos dar una alegría en la noche y que nos tenemos que cuidar para que todo esto pase lo más rápido posible. Muchísimas gracias a Juan Guillermo Arboleda. Él es defensor lateral de Independiente Medellín. A esta hora muy amablemente nos atiende aquí en el sitio de concentración en el poblado, previo al gran compromiso a la final que disputará Independiente Medellín ante el Deportes Tolima. El cuadro rojo va por un título más de la Copa Colombia. Recordamos que el balón rodará a las 8 de la noche en el estadio Atanasio Girardot. No es más Jota, usted tiene más deporte desde Estudio, en Noticias Telemedellín. Aquí te ves, una feliz tarde.